Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Hoy quiero comentarles algunas notas breves sobre por qué creo que es importante que todos aquellos que trabajamos en el ambiente IT tengamos conocimientos básicos sobre los protocolos del stack TCPIP, ya sea que trabajemos como administradores de red, administradores de sistemas, especialistas en seguridad informática o incluso desarrolladores. Hoy gran parte del trabajo que realizamos los profesionales IT, independientemente del área, está relacionado con internet, está relacionado con redes, con protocolos, con APIs, etc. Por lo tanto, aprender y saber algo de los protocolos TCPIP, del stack TCPIP que mueve internet es importante para mejorar nuestras habilidades técnicas y por ende, también mejorar nuestro perfil profesional a la hora de encontrar trabajo o encontrar un mejor trabajo. Sin más intro, ¡vamos a ello! Este video forma parte también del curso de redes TCPIP que publicamos hace muy poquitos días, así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por compartir las novedades, por comentar, por enviarnos sus mensajes. Y por supuesto, muchísimas gracias de corazón a todos aquellos que se han sumado a esta versión beta del curso y ya son parte del grupo de alumnos. Fueron muchos meses de elaboración de contenido, de grabación, de edición de video, de audio, etc. Así que espero que el contenido esté a la altura de las expectativas de todos, que les guste y por sobre todo que les sirva para mejorar sus carreras o aunque sea para aprender un poquito más de este apasionante mundo de los protocolos de red TCPIP. Sin más preámbulos, ¡vamos a la presentación! He definido aquí algunos puntos de por qué creo que es importante que aquellos que trabajamos en IT sepamos algo, aunque sea, de protocolos de red TCPIP. Si ustedes también están en este ambiente y quieren sumar notas adicionales, no tienen más que dejarlo en los comentarios. Primero que nada, TCPIP es la base de internet. Hoy en día prácticamente todo utiliza internet. Por lo tanto, todo utiliza por debajo el stack de protocolos TCPIP. Si tomo mi teléfono, si mando un WhatsApp, si mando un mensaje de Telegram, si utilizo un navegador para entrar a la web, si utilizo un cliente de correo electrónico para bajarme mis correos electrónicos diarios, siempre estoy utilizando protocolos de aplicación como SMTP, como HTTP, etc. que encapsulan sus datos en un protocolo de transporte como TCP, que a su vez encapsulan un protocolo de red como IP, que a su vez encapsulan quizá en tramas Ethernet para andar viajando por una red local o de una red local en la siguiente. Y así ocurre todo el tiempo con todo el tráfico que estamos enviando y recibiendo desde internet. Y estos estándares de comunicación funcionan exactamente igual independientemente del lugar geográfico donde nos conectemos a internet o en la metodología que utilicemos, ya sea un Wi-Fi, un 4G, por ejemplo, o una red cableada, siempre vamos a estar utilizando el mismo stack de protocolos para acceder a estos servicios. La resolución de problemas de red también es un punto importante a la hora de considerar aprender un poquito más sobre el stack de protocolos TCP y IP. Temas como el direccionamiento IP, el direccionamiento MAC, el enrutamiento, las políticas de enrutamiento, las puertas de enlaces preterminadas, etc. nos van a ayudar a solucionar problemas de red o depurar, aunque sea problemas de red en redes locales, en redes hogareñas, en redes empresariales y también nos van a permitir optimizar el comportamiento de las redes para cierto y determinado tipo de tráfico. De más está decir que cualquier administrador de redes que vaya a diseñar o implementar mejoras en una red de computadoras, una red de datos, requiere sí o sí conocimientos profundos del stack de protocolos TCP y IP. Y esto le va a servir para tomar decisiones informadas respecto de las configuraciones de red, del direccionamiento, del enrutamiento, del subnetting, de los dominios de colisión, dominios de difusión, etc. Y por supuesto también para la selección de los protocolos que va a utilizar dentro del stack. En cuanto a seguridad informática es fundamental conocer el stack de protocolos TCP y IP ya que esto nos va a permitir entender la seguridad de una red de datos, nos va a permitir identificar diferentes tipos de ataques y amenazas de red, tráfico anormal que pueda viajar en una red y por supuesto nos va a permitir también asegurar las comunicaciones en cuanto a privacidad, integridad y autenticidad de los datos que viajan por la red. Además, entender el stack de TCP y IP también nos va a ayudar a seleccionar y entender un poco mejor aquellas implementaciones de seguridad que podemos utilizar dentro de las redes de datos. Protocolos como SSL o TLS, conceptos de tuneling, herramientas de redes privadas virtuales o VPNs nos van a permitir asegurar los datos en comunicaciones en internet de manera cifrada utilizando mecanismos criptográficos. Y es importante conocer el funcionamiento del stack de protocolos TCP y IP para seleccionar los parámetros correctos o los mejores parámetros, los parámetros más óptimos en cada uno de los casos. En cuanto al desarrollo de software, principalmente el desarrollo web o el desarrollo de APIs, es importante conocer el stack de protocolos TCP y IP para poder desarrollar y crear aplicaciones que se comuniquen eficientemente en internet utilizando protocolos como HTTP o HTTPS, este protocolo HTTP de capa aplicación que utiliza tecnología TLS para lograr seguridad. Además, si nuestra aplicación se comunica en red, que es lo más probable hoy en día, entender el stack de protocolos nos va a ayudar a diagnosticar y solucionar problemas relacionados con las comunicaciones, problemas de conectividad, entender y depurar mensajes de error relacionados con las redes, solucionar problemas relacionados con las redes como por ejemplo la latencia, etc. Por otro lado, certificaciones para profesionales de red como la Cisco CCNA o CompTIA Network Plus o incluso certificaciones que no están relacionadas específicamente con redes como la LPI para profesionales Linux o CIS Admins, requieren que los aspirantes tengan conocimientos medios y profundos del stack de protocolos TCP y IP y de los principales protocolos del mismo, conocimientos que, dicho sea de paso, son muy valorados en el mercado laboral IT. Y por último, migración de protocolos y estándares. Si bien muchos de los protocolos que utilizamos en la actualidad fueron creados hace décadas y no han recibido demasiados cambios durante los últimos años, hay otros protocolos que sí que se actualizan más rápido que reciben cambios principalmente relacionados con la optimización, con los nuevos estándares de redes, con la seguridad informática, etc. Más que nada los protocolos que no hacen al core de internet. Y por ende, comprender TCP y IP es importante para entender cómo encajan estos nuevos estándares dentro de las redes actuales. Cómo implementarlos, cómo configurarlos, cómo optimizarlos, cómo depurar errores, etc. Finalmente, cabe mencionar que TCP y IP es una serie de estándares documentados en los famosos RFC o Request for Comment, estos documentos de texto donde tenemos al detalle cada una de las especificaciones de protocolos. Por eso, muchas veces es muy importante comprender el stack de protocolos TCP y IP a la hora de modificar alguna implementación asistente, de crear alguna implementación nueva de algún servicio que corra en internet, a la hora de configurar correctamente algún servicio para lograr la compatibilidad entre diferentes servicios o aplicaciones dentro de una red de datos dentro de internet. Y hasta aquí el video de hoy. Simplemente quería comentar algunas notas sobre por qué es importante aprender TCP y IP y luego añadirlo, por supuesto, como contenido adicional dentro del curso. Si ustedes ya están trabajando en esto, ya conocen el stack de protocolos TCP y IP y quieren añadir alguna nota adicional, como dije al principio, no tienen más que dejarlo en la caja de comentarios de modo que todos podamos aprender un poquito más. Sin más, nuevamente, gracias a todos por estar ahí pendientes de las novedades y, por supuesto, por el apoyo que nos han dado con el lanzamiento de este nuevo curso. Ha tenido una recepción increíble, de verdad. Así que, muchas, muchas gracias a todos. Y como siempre, si no están suscritos, los invito a suscribirse y a sumarse a las redes sociales de juncotig.com para estar al tanto de las actualizaciones. Será entonces, hasta la próxima.